El gobierno anunció que declara estado de excepción focalizado en siete provincias del país debido a los niveles de inseguridad. En el Palacio de Carondelet se reunió el COSEPE donde se analizó esta medida. Daniela Valencia nos cuenta más sobre estas novedades. Dani, buenas tardes, adelante. Buenas tardes, Gabi, amigos televidentes. Así es, hace unos minutos la consejera de gobierno, Diana Jacome, lo confirmó, que de forma unánime el Consejo de Seguridad Pública del Estado apoyará al presidente de la República esto para emitir un estado de excepción de forma selectiva en el país, en siete provincias, como tú lo has dicho, esto por tomando en cuenta el incremento de índices de actos delictivos en algunos sectores del país, incluso el incremento de muertes violentas en la provincia de Manaví. Dijo que en las próximas horas se emitirá este decreto que esperarán cuál será el pronunciamiento de la Corte Constitucional. Escuchemos lo que dijo. Emitir el decreto de estado de excepción en varias provincias del país. En algunas provincias del Ecuador va a ser un estado de excepción focalizado. El decreto se emitirá en un par de horas, será entregado a la Corte Constitucional como máximo órgano de interpretación de nuestra Constitución para que emita el dictamen que corresponda. Esa es la decisión que se ha tomado al interior del COSEPE con votación unánime en respaldo del presidente Daniel Novoa. Tenemos que controlar a nuestro país, la seguridad nacional, la seguridad de todos los ecuatorianos es primordial para este gobierno. Solo para recapitular, recordemos que el presidente de la República emitió estado de excepción en el país el 8 de enero. Esto se extendió por 60 días y luego por 30 días más. El 30 de abril decretó estado de excepción en cinco provincias del país. No obstante, la Corte Constitucional lo declaró inconstitucional el 11 de mayo. Además, también la consejera de gobierno, Diana Jacome, se pronunció frente a otros temas. Dijo que apoyan al presidente de la República respecto a una denuncia que se presentó en el Tribunal Contrencioso Electoral por un excandidato a la alcaldía de Quito, Andresa Paz, que dijo que este señor es pareja de Tamara Sedeño quien fue cesada tan solo hace unas horas de la vicepresidencia de la República. Es la información que surge hasta ahora desde el Palacio de Calondelén. Ustedes continúan con más. Muchas gracias.